Amazon abrió este lunes 22 de enero en Estados Unidos las puertas de su nueva tienda, que emplea tecnología con sensores y aprendizaje profundo, donde las personas pueden entrar con una aplicación móvil como llave de acceso y ver el cargo de la factura de su compra, sin necesidad de pasar por los habituales cajeros al salir. El establecimiento situado en la sede de Amazon en Seattle estuvo abierto en formato de prueba para sus empleados desde diciembre de 2016, cuando la firma reveló sus planes de expansión en el segmento de alimentos y productos frescos con el desarrollo de otros formatos de tienda. Denominado Amazon Go, este supermercado ocupa una superficie de 170 metros cuadrados y dispone de comidas preparadas para el desayuno, el almuerzo o la cena, una selección de ensalada, sándwiches y bebidas, vinos y cervezas y algunos productos frescos como carne. La tecnología que hace posible el funcionamiento de la tienda es similar a la que utilizan los coches sin conductor y pasa por la visión computarizada, los sensores y el aprendizaje profundo, explicó la compañía. De acuerdo con Amazon, para comprar en el supermercado es necesario tener una cuenta y la aplicación de Amazon Go instalada en el teléfono. Al entrar en la tienda, el cliente escanea su teléfono y así queda representado como un objeto 3D en el sistema, que utiliza cámaras para seguir los movimientos de las personas e identificar sus interacciones con los productos. Por ahora, sin embargo, parece que Amazon Go funcionó sin problemas en sus primeras horas de existencia en el mercado. Según las informaciones de los medios estadounidenses, la tienda recibió numerosas visitas, aunque más de curiosos que de verdaderos clientes. Lo que no está claro es que va a hacer Amazon con este concepto. La empresa ha declarado que quiere expandir Amazon Go y convertirla en una cadena de tiendas por todo Estados Unidos, pero no ha dado a conocer los planes para poder llevar eso a la práctica. Notimex.